Trabajar de la mano con la entidad contratante, con el contratista, con los interventores y con la ciudadanía para mirar de qué manera podríamos sacar adelante este proyecto. El contrato al que se refiere el funcionario de la Contraloría es la construcción de un complejo deportivo en Inírida, la capital del Guaynía, uno de los departamentos con mayores riquezas naturales del país y cuyo polideportivo ha tenido dificultades, siendo una obra que beneficia a toda la comunidad. Todo Bajo Control estuvo en esta hermosa región colombiana donde se evidencian retrasos en el proyecto, pero gracias al programa Compromiso Colombia se está recuperando. Se reiniciaron las obras a partir del 23 de julio de este año y es así como hemos visto un avance bastante significativo gracias a la aplicación de esta estrategia que en sí está beneficiando a toda la comunidad del departamento del Guaynía y en especial del municipio de Inírida. Entonces, como podemos ver, esta estrategia es muy importante para llevar a cabo y llevar a feliz término la culminación de todos esos contratos y estos convenios que se encontraban suspendidos y que son de gran necesidad para la comunidad del municipio. Como es recurrente en otras obras con atrasos en todo el territorio nacional, faltaron algunos aspectos del contrato que afectan su operativo y oportuna apuesta en funcionamiento. Adicional a esa situación de suspensión que tenía, tenía una dificultad que no fueron contratados algunos ítems, no fueron tenidos en cuenta algunos ítems al momento de hacer la suscripción del contrato inicial, como fueron el tema del alcantarillado y algunos ítems relacionados con el sistema eléctrico. Se contrataron algunas partes del sistema eléctrico, pero se dejaron por fuera el tema de la iluminación nocturna. El contrato se habría suspendido en marzo del 2020 sin presentar ningún avance. Gracias a que la comunidad se organizó con veedurías y el apoyo a la Contraloría General, se logró que esta obra no se convirtiera en un nuevo elefante blanco. Es un proyecto que estaba, sus obras estaban quietas por inconvenientes, pero se han reactivado y nosotros como veedores estamos muy pendientes a que esta obra se pueda terminar. Nosotros como veedores teníamos muchas dudas, pero afortunadamente con el acompañamiento que hemos tenido de parte de la Contraloría nos sentimos muy contentos y satisfechas porque realmente estamos mirando mucho avance de obra. Y esto para nosotros como representantes de la comunidad es supremamente importante, saber que verdaderamente vale la pena hacer control social frente a estas obras. Construcción de canchas de tenis, fútbol, una cafetería, zonas de juegos infantiles, baterías sanitarias, las graderías de un patinódromo y el campo de tiro con arco hacen parte de este complejo deportivo, que muy pronto será una zona de esparcimiento y salud para la comunidad de Guaynillo.